Hola, muy buenas noches, amigas y amigos de La Conexión. Bienvenidos a un nuevo espacio para conversar sobre temas que nos interesan a los inmigrantes hispanos que hacemos vida en los Estados Unidos y específicamente para el día de hoy aquí en el estado de Virginia. Soy Fancira Alcalá y voy a estar desde este momento con ustedes conversando sobre un tema que a mí en lo particular me apasiona como madre pendiente y enfocada y comprometida con el futuro de mis hijas. Vamos a hablar el día de hoy de educación y el futuro precisamente de nuestros hijos aquí en los Estados Unidos y me he traído nada más y nada menos que Rodrigo Ferro, quien es el coordinador de comunicaciones y programas de la organización de un futuro. Rodrigo, bienvenido a La Conexión, qué bueno tenerte con nosotros esta noche. Hola, Fancir, ¿cómo estás? Yo encantada de poder finalmente compartir cámara y una entrevista aquí en La Conexión, finalmente. Tiempo, sí, tiempo sin hablar. Hace rato no hablábamos. Espero que toda la audiencia en vivo y en diferido disfrute este rato de conversación. Vamos a hablar un rato sobre educación. Así es, como decía al principio a mí en lo particular me apasiona este tema porque para nadie es un secreto, Rodrigo, que cuando nosotros venimos como inmigrantes hay muchísimas motivaciones, pero cuando somos padres la principal motivación y que no es algo que simplemente lo diga yo, sino que hay estudios que han medido esto, definitivamente es buscar un mejor futuro no solamente para nosotros sino para nuestros hijos. Y ese mejor futuro está íntimamente relacionado con lo que tiene que ver con la educación. Digamos que cuando llegamos acá, Rodrigo, una de las cosas que más necesitamos nosotros saber es cómo funciona el sistema educativo en los Estados Unidos, específicamente en la ciudad o el condado en el que estamos. En el estado también cuenta, pero también cuáles son las organizaciones que se encargan de brindar recursos. Y una de ellas es la que tú representas, precisamente EduFuturo. Cuéntanos acerca de EduFuturo. ¿Qué hacen ustedes? ¿Qué es lo que nos mueve? ¿Por qué ha sido creada? ¿Cuál es el propósito? Bueno, Fancy, gracias. Pues EduFuturo es una organización sin ánimo de lucro, non-profit, como se conoce en los Estados Unidos. Es una organización creada hace ya cerca de 24, 25, 24 años. Hace 25. Vamos a celebrar nuestras podas de plata pronto. Entonces, es una organización que inicialmente nace enfocada en el bilingüismo, digamos, en promover, pues nació como una escuela de español y poco a poco, pues obviamente se fue transformando con base en las necesidades de la comunidad. La comunidad latina en el norte de Virginia es prolífica, es grande. Hay una gran cantidad de inmigrantes, especialmente de Centroamérica, pero hay de todos los países. Así es. Y como tú bien dices, pues uno de los focos que tenemos nosotros es el tema educativo. Hay estudios muy serios que demuestran que la diferencia entre un hogar que manda a sus hijos a la universidad o al college versus un hogar que no lo hace, puede ser a lo largo de la vida de estos niños, de estos jóvenes que van al colegio, alrededor de un millón de dólares. Puede ser la diferencia en ingreso, solamente en ingreso. La educación es algo absolutamente necesario y transformador. Y en los Estados Unidos, la educación, cuando tú tienes, cuando tú traes un menor de edad, cuando tú eres inmigrante, es obligatorio. Tú tienes que tener el menor de edad en la escuela. En nuestros países no ocurre eso. Tú sabes muy bien que en nuestros países hay incluso índices de analfabetismo altos. Y las personas pueden elegir, por la razón que sea, a veces es porque no tienen una escuela cerca, por ejemplo. No necesariamente es porque no quieran, sino porque no hay la infraestructura cercana. Bueno, por mil razones pueden elegir o pueden no mandar mejor, no elegir, pero no mandar a sus hijos al colegio o a la escuela. En este país es absolutamente obligatorio. Eso es algo con lo que los inmigrantes siempre que tienen hijos, digo, en edad escolar, se enfrentan, ¿no? Llegan y dicen, ok, tengo que mandar a mi hijo a la escuela. Y eso produce un choque que es complejo por varias razones. ¿Cuáles son? El primer choque que se genera es el choque idiomático, por supuesto, el choque del lenguaje. Porque normalmente el inmigrante, que viene desde otro país, pues su lengua nativa es el español, no siempre habla inglés. Y cuando las personas no hablan inglés, por lo hemos podido, digamos, comprobar en nuestro diario vivir y trabajo con la comunidad, muchas veces creen que no tienen cómo acceder a los servicios, por ejemplo, de las escuelas. Es decir, no saben o no se enteran o no tendrían por qué saber que, por ejemplo, muchas escuelas y muchos sistemas escolares que, como tú bien dijiste, depende del condado en donde tú vives, tienen servicios de bilingües para padres precisamente que hablan español. ¿Cuándo hablan de servicios de bilingües? Disculpa, estamos hablando de líneas, por ejemplo, de traducción, intérpretes, los labios. Exactamente. Hay escuelas, pues, como es natural, yo no soy experto en los servicios de las escuelas, pero conozco algunos servicios. Entonces, por ejemplo, muchas escuelas ofrecen clases de inglés para padres. Por ejemplo, eso es algo que también los padres deberían conocer. Tienen líneas de atenciones, pero, por ejemplo, en las escuelas públicas de Fairfax, que es uno de los sistemas escolares más grandes y más eficientes de todo el país, de toda Norteamérica, es un sistema muy robusto y es un sistema que es casi que completamente bilingüe en atención a los padres de familia. Entonces, si usted habla español, usted puede ir a cualquier escuela de las escuelas públicas de Fairfax, casi a todas. Es muy grande, por eso digo, tiene cinco regiones, es enorme, pero creo que tiene como 190 mil estudiantes. Eso es una cosa, ¿no? Es enorme. Pero usted puede ir y usted puede pedir hablar con un... Ellos... El cargo de las personas dentro de las escuelas se llama Paren Liason. Ese cargo, esa persona que se llama Paren Liason es la persona encargada de hablar con los papás en el idioma en que los papás hablan. Precisamente porque, aunque es natural, estamos en Norteamérica, el idioma oficial de este país es el inglés, o por supuesto todo ocurre en inglés, pero dado el alto número de inmigrantes, pues obviamente los padres tienen ese primer choque, ¿no? Hablo español, no hablo inglés, ¿cómo me acerco a la escuela? Entonces, lo primero que deben averiguar es si existe un Paren Liason en la escuela. De esa manera pueden tener, digamos, la conversación directamente con los padres, porque los padres tienen deberes con sus hijos, por supuesto, con la educación de sus hijos, pero también tienen derechos, como es natural, ¿cierto? Entonces, ¿cómo acceder a información para ejercer esos derechos? A través de los Paren Liason pueden informarse. También, como tú bien dijiste, si ustedes navegan la página web de su sistema escolar, del sistema escolar de su condado, ahí se van a poder dar cuenta si hay servicios o no en español, porque la misma página web se los va a indicar. Si ustedes ingresan, por ejemplo, a la página web del sistema escolar de Fairfax, lo pongo mucho como ejemplo porque es de verdad muy robusto y tiene un gran número, es muy, de verdad, es muy eficiente, muy robusto y tiene un gran número de estudiantes. No sé cuántos idiomas tiene, pero les puedo decir que tiene más de 8 o 9 idiomas. Porque obviamente los inmigrantes, en este caso, estamos hablando de los hispanos, latinos, pero provienen de distintas partes del mundo. Ahora, por ejemplo, recientemente con lo que ocurrió en Afganistán, hemos vivido en el norte de Virginia una inmigración, digamos, en un número importante de afganos. Y la primera barrera siempre, por eso estaba hablando de las barreras y vuelvo a mi discurso central, es el idioma. Los afganos en este momento están teniendo problemas para acceder a otro tipo de servicios porque nadie habla afgano, ¿cierto? Entonces, tienen que buscar intérpretes especiales, específicos que hablen el idioma para poder comunicarse con las familias. Esa es la primera barrera. La segunda barrera es que normalmente los hijos tampoco hablan inglés, obviamente. Sin embargo, las escuelas tienen un sistema, digamos, yo diría que muy eficiente y muy rápido de nivelación del idioma para los chicos. Y también diría que en la medida que... El programa ESL, básicamente, ¿no? El chico sea más pequeño por programación neurolingüística, por programación cerebral, va a aprender mucho más rápidamente el idioma porque ellos no tienen los paradigmas que tenemos los adultos. Los niños, el cerebro de los niños es una autopista a punto de ser pavimentada con conocimiento. Entonces, ellos se integran muy rápidamente al sistema escolar, a las clases, a hablar en inglés. Lo aprenden muchísimo más rápido que los padres. Y, de hecho, eso genera un tercer problema, lastimosamente. Y es que cuando los hijos quieren ignorar a los padres, entonces les hablan en inglés o hablan inglés entre ellos para que los papás no se enteren de qué están hablando. Todas esas cosas que pasan cuando usted se relaciona con el sistema escolar son las cosas que trabajamos en el futuro. Entonces, nosotros tenemos dos tipos de servicios. Unos servicios o programas. Mejor hablemos primero de los programas. Tenemos unos programas para estudiantes, ¿cierto? Para jóvenes que están en edad escolar. Y tenemos unos programas para los papás, para los padres y madres de familia. Porque este entorno es demasiado nuevo, novedoso y desconocido para ellos. Entonces, estos programas han sido diseñados especialmente para enseñarles acerca de cómo afrontar estos inconvenientes que acabamos de describir. Fantástico. Y ya vamos a compartir con ustedes también cómo es la página web de EduFuturo, cómo poder conectarse con ellos y mucha más información acerca de estos programas. Me encantaría que hiciéramos énfasis en ellos. Pero que, bueno, ya usted sabe que EduFuturo está allí, EduFuturo está para ustedes. Ahora bien, la conexión, Rodrigo, tiene un alcance en este momento en todo el estado de Virginia. Pero ustedes están circunscritos a una área específica. Digamos que los servicios que ustedes ofrecen, ¿a quiénes benefician? ¿A los habitantes de cuáles condados o de cuáles...? Esa es una magnífica pregunta. Edu, el radio de acción de EduFuturo antes de la pandemia era uno y después de la pandemia es otro. Antes de la pandemia nosotros estábamos únicamente atendiendo personas que vivían en el norte de Virginia. Es decir, estamos hablando de los condados de Arlington, el condado de Fairfax, de repente el condado de Loudoun, ¿no? Condados cercanos. Incluso no estábamos en Prince William, digamos. Teníamos alguna intención, pero no estábamos en Prince William. De repente algo de la ciudad de Alexandria, ¿no? O el... Bueno, en fin, digamos como el norte. Y también a través de los convenios de la organización con las escuelas públicas de Arlington y las escuelas públicas de Fairfax, pues digamos ese era como nuestro foco. Teníamos clases presenciales. Todas nuestras clases eran presenciales antes de la pandemia. Cuando la pandemia ocurre, nos tocó a todos, no solamente a EduFuturo, sino a todos, pasar a la virtualidad. Y al pasar a la virtualidad, digamos que la organización se da cuenta que el radio de acción podía ser mucho más grande. Entonces nosotros hoy en día atendemos gente incluso de otros estados. O por supuesto no es nuestro foco y no es, digamos, el público el que estamos persiguiendo a través de las comunicaciones. Y hablo únicamente desde el punto de vista de comunicación. Pero sí estamos atendiendo gente de toda Virginia, absolutamente de toda. Hemos atendido personas, hemos tenido beneficiarios en Maryland, hemos tenido beneficiarios en West Virginia, hemos tenido beneficiarios en Nueva York, hemos tenido beneficiarios en California, en Texas, porque nuestros programas, de todos modos, son programas, yo los denomino transversales, desde el punto de vista del conocimiento, estoy hablando de los padres, especialmente en el sentido de que cuando usted, por ejemplo, tenemos un programa que se llama Strengthening Families 10-14, fortaleciendo familias. Cuando usted necesita fortalecer su familia, no importa, usted está en Texas, usted está en California, usted está en Virginia, usted necesita fortalecer su familia, ¿cierto? Entonces no es importante al final de dónde está usted. Por supuesto nos interesa más la gente de Virginia, porque es el lugar en donde están nuestras oficinas. Nosotros tenemos oficinas en Arlington y precisamente en Fairfax estamos, la organización está trabajando para tener una oficina en Prince William, que es algo que tú mencionaste, estamos abriendo muchas puertas en Prince William y estamos muy emocionados porque la comunidad latina en Prince William es realmente grande, es muy grande y tiene muchísimas necesidades. Hemos podido establecer algunos contactos allí y nos está yendo bien en el sentido de que nos han abierto las puertas, hemos podido servir a más personas, en fin, pues lo que tiene bonito este trabajo es que es apasionante, puedes ayudar a mucha gente y cada familia que ayudas de muchas maneras, porque no es solamente a través de la educación, sino ya después hablaremos de otras cosas, pues es una familia que de alguna manera la tocas y empieza a ver la vida de manera diferente con nuestros programas. Ese mensaje de la sociedad va multiplicándose también en otras familias, ¿no? Sí, por supuesto, por supuesto, porque eso es, digamos que los programas tienen un impacto de largo plazo, ¿cierto? Cuando tú logras mejorar la comunicación con tus hijos, eso tiene un impacto de largo plazo y no solamente, digamos, dentro de los siguientes dos semanas, sino que va a tener un impacto en la manera como tú convives y te comunicas con tus hijos. Entonces, tenemos estos servicios. No, claro, perdón. Continúes con lo que ibas a hablar sobre los programas y eso. Cuando las familias llegan a ustedes, llegan al futuro, se ponen en contacto con ustedes, ¿cuáles son las principales dudas que tienen, Rodrigo? ¿Qué es lo que más buscan? ¿Qué es lo que ustedes han descubierto que más necesitan? Pues mira, es que depende mucho. Depende mucho porque la situación en general de los inmigrantes está regida, y no lo decimos nosotros, lo dicen todas las organizaciones que trabajan en el sector de non-profit. En general, la inmigración está regida por los bajos ingresos. Nosotros somos los inmigrantes, tenemos el menor número de ingresos cuando se comparan con otras poblaciones, y al tener menores ingresos, por supuesto, los padres de familia tienen que trabajar más. Porque, pues, de todos modos, tú tienes que pagar la renta, tienes que comprar comida, tienes que hacer un montón de cosas. Ese trabajar más significa que los hijos están más tiempo solos. Y cuando los hijos están también más tiempo solos, pues están expuestos a todo lo que una persona que está sola puede estar expuesta, y más si es menor de edad, ¿cierto? Entonces, digamos que esa es una problemática compleja, porque tú no le puedes decir a un padre de familia que deje de trabajar, a un padre de familia inmigrante, porque, pues, no es una opción, ¿cierto? Entonces, digamos que esa es una necesidad sentida, ¿no? El hecho de poder tener más ingresos y mejorar. Nosotros recibimos, por ejemplo, voy a hablar de un servicio que no tenemos, pero que una necesidad sentida en la comunidad. Mucha gente nos dice, necesito clases de inglés. Nosotros no damos clases de inglés porque no es nuestro foco, y, pues, adicionalmente hay un montón de servicios incluso gratuitos. Ya algunos, como mencioné, los ofrecen las mismas escuelas, el mismo sistema escolar ofrece clases gratuitas para los padres. Entonces, no es un servicio que nos interese prestar, porque es un servicio que está ampliamente difundido. De hecho, existen aplicaciones para que usted aprenda inglés, etcétera. De todos modos, el interés en aprender inglés depende de cada persona. Y es la disciplina de la persona la que va a hacer que, pues, avance en el aprendizaje del idioma inglés. Pero lo piden muchísimo, muchísimo. Eso es un montón. Y, bueno, ya luego viene el tema del manejo de los adolescentes. Eso sí nos pasa a todos. Yo, pues, no recuerdo qué edad tienen tus hijas, pero la mía tiene ya... La mía ya no es adolescente, en todo caso. La mía tiene 22, la mayor y la menor ya está saliendo. Pero cuando son adolescentes, todos los que hemos pasado ya por ahí sabemos que es una lucha constante porque ellos tienen una forma particular de ver el mundo, están descubriendo el mundo. Y en ese proceso de descubrimiento, pues, se generan muchos choques intergeneracionales, como es natural. Porque nosotros los padres tenemos una forma de ver el mundo y ellos tienen otra forma de ver el mundo. De hecho, si ustedes como padres, y hay padres viéndonos, que espero que sí, hacen una reminiscencia y recuerdan cómo eran ustedes cuando eran adolescentes, se van a dar cuenta que era el mismo conflicto, solamente que ustedes estaban en el rol de adolescente y no en el rol de papá. Entonces, ese es otro de los problemas que de alguna manera nos llegan de manera permanente. ¿Cómo hago? Porque mi hijo se salió de control. Lo que los papás llaman, ¿no? Yo no estoy diciendo que realmente se salió de control, pero los papás dicen, no, es que mi hijo o mi hija se salió de control. Entonces, ¿qué hago? Y una cosa que también es constante a veces, que en estos espacios a mí me encanta conversar contigo sobre estos temas porque uno tiene la oportunidad de decir las cosas que a veces el flyer no dice, el post en Facebook no dice estas cosas, ¿no? Pero lamentablemente, como buenos latinos, un problema que tenemos todo el tiempo es que dejamos todo por última hora. Entonces, esperamos a que la relación, por ejemplo, con nuestros hijos esté deteriorada para tomar cartas en el asunto. Esperamos que el hijo esté en 12 grado para ver qué es lo que va a estudiar en la universidad. En la universidad, exacto. Y así sucede. Y para allá vamos ahorita con los programas. Entonces, nosotros los latinos somos muy así. Aquí no funciona así. Aquí cuando el muchacho está en 9º grado, ya empieza a perfilarse qué es lo que va a estudiar. Pero eso tiene una razón de ser. No es que a estos se les ocurrió y porque a nosotros no nos nos ha ocurrido, sino porque a diferencia del sistema escolar acá, y por eso digo que es bueno conocer el sistema escolar y por eso empezamos los programas de papás por ahí, para que la gente entienda que el sistema escolar de aquí es diferente. El sistema escolar acá está pensado para que la persona desarrolle su, la persona es el niño, el estudiante, desarrolle su vocación. ¿Qué significa eso? Significa que si su hijo es artista, a su hijo muy probablemente en algún momento en la escuela y en la universidad le van a quitar toda la carga, por ejemplo, de ingeniería, de matemáticas, porque él no la va a necesitar para la profesión que ha escogido, ¿cierto? Y viceversa, y viceversa. Cuando, a menos que él en una electiva, lo que se conoce como una electiva, él decida, digamos, estudiar eso, ¿cierto? En nuestros países no es así, en nuestros países normalmente el sistema educativo es métale todo el conocimiento que pueda en el colegio al niño, en la escuela, de todo, ¿no? De matemáticas, de arte, de música, de ciencias, de biología, de todo lo que usted pueda. Aquí no funciona así, aquí ellos tienen una visión diferente. Entonces, esas son las cosas prácticas que empiezan a generar, digamos, choque entre nuestra cultura y la forma como opera el sistema acá. De acuerdo. Entonces, tenemos programas para jóvenes y programas para padres. Me voy a referir primero a los programas para padres para que podamos, digamos, como avanzar rápidamente. Entonces, nosotros tenemos... Si estás buscando esta información, yo quiero saludar a Alejandra Mejía, y también está por acá, déjame ver, Jojo Orencia, Adriana Torres, Leticia Restrepo, Alejandra Mejía, también está María Isabel, Elvira de la Cruz, Jacobo Laya y Ángel Garza Sáenz. A todos ustedes, muchísimas gracias por estar conectados allí. Hoy estamos hablando con Rodrigo Ferro de EduFundMe. ¿Conmigo? Contigo, sí. Jacobo Laya nos dice yo con... Ok, la chuleta, no, mentira. Dice por aquí, Jacobo, hola, Fancir, tremendo tema, se te extraña. Gracias, Jacobo, por estar allí con nosotros. Mi compás financiero también quiere ayudar a nuestra comunidad latina. Gracias, Jacobo. También María Isabel dice importante tema, por supuesto, porque definitivamente para nosotros los padres inmigrantes es supremamente importante hablar de lo que podemos hacer nosotros y cómo podemos colaborar y cómo podemos involucrarnos muchísimo mejor en lo que es el futuro de nuestros hijos. Y definitivamente para ello hay que participar, hay que conocer, hay que informarse, pero también hay que comprometerse, porque hay una diferencia enorme entre los resultados. Tú lo decías al principio, a mí me encantó que comenzaras hablando de eso, Rodrigo, que cuando, o sea, la diferencia en los hijos, en una familia, que envía a sus chicos a la universidad y aquel que no lo hace, estamos hablando de una cantidad de dinero enorme, solamente refiriéndonos a dinero, pero eso también se extrapola a otras áreas de la vida. De repente, mejor salud, acceso a mejores servicios, acceso a mayor estabilidad, etcétera, un montón de cosas. Pero al mismo tiempo, hay algo que es importante, que cuando no se hace, cuando el padre no está, digamos, realmente comprometido, eso afecta, va en detrimento de lo que es el desarrollo de sus hijos, de lo que es la posibilidad de crecer, de poder de alguna manera tener la expectativa de algunas o de muchas mejorías en lo que es su estilo de vida, ¿no? Y es importante que tomemos en cuenta esto, porque como padres tenemos esa responsabilidad, y es la educación, es el compromiso, es el estar allí presentes, es el informarse y el saber la cantidad de recursos que tenemos a nuestro alrededor. Así que qué bueno que estamos conversando hoy contigo, Rodrigo, acerca de lo que ofrece EduFuturo, porque tienen estos programas para padres, para padres que se comprometen con sus hijos, para padres que se comprometen con el futuro. ¿De qué se trata? Antes de pasar a los programas, te voy a poner dos ejemplos, dos ejemplos que son diametralmente opuestos, además. Y son reales ambos. Un muchacho que tomó nuestros programas, accedió a las becas que necesitaba acceder, consiguió su primer empleo trabajando en una compañía de tecnología. Él estudió en, creo que es en Virginia Tech. No vamos a mencionar nombres, porque eso no es importante, pero este muchacho hoy en día, bueno, cuando empezó, el salario con el que empezó trabajando eran 85 mil dólares al año. Para que tengas una idea, para que todos de la audiencia tengan una idea, nosotros tenemos familias con ingreso, familias completas con ingresos de 25 mil dólares al año. Así es. Entonces, solamente este muchacho, solamente él, puede triplicar el ingreso de una familia promedio latina, inmigrante, por ejemplo. Eso es un ejemplo real. Y nos gusta ponerlo como ejemplo precisamente porque a veces la gente siente esto como un poco abstracto, la gente dice, pero ¿cómo es que la educación mejora mis ingresos si yo, de todos modos, sigo debiendo arriendo, sigo teniendo problemas para pagar las cuentas, sigo... Claro, pero es que no es una solución mágica. Primero tiene que ir a la universidad y primero tiene que conseguir la beca. Por eso vamos a hablar ahorita de los programas de jóvenes. Pero sí es real. Es absolutamente real. Y el segundo ejemplo no es tan bueno, lamentablemente. Pero nos escribió una señora diciendo, mire, lamentablemente mi hijo cayó en la delincuencia, lo perdí, pero ahora a X edad, no está tan niño, diría yo, es más joven ya hoy en día, dice, quiere retomar la escuela. ¿Cómo me pueden ayudar? Bueno, lo primero que hay que decir es que lamentablemente la señora no vive en Virginia. Entonces, pues digamos que ahí, porque si viviera en Virginia, y voy a aprovechar para echar, como decimos en los latinos, no es una cuña para el Community College de NOVA, es una de las mejores instituciones cuando su hijo o su hija, por alguna razón, por la que sea, por ejemplo, hemos tenido casos también de niñas embarazadas que tienen que interrumpir la educación. Eso pasa también. Pasa aquí, pasa en todas partes del mundo. Entonces, NOVA Community College tiene opciones muy interesantes para ese tipo de casos. Entonces, cuando usted tenga un caso de esos, no dude, si vive en Virginia, no duden a acudir a NOVA Community College, porque ellos tienen opciones para ayudarle. Y eso hay que decirlo y pues es importante que la comunidad conozca eso. Entonces, pues como decía, lamentablemente esta señora no vive en el estado. Sin embargo, la recomendación fue la misma. Busque un Community College, busque uno de los buenos Community College que haya en su estado y en su condado para que usted pueda decir, mire, mi situación es esta, porque normalmente el Community College es el primer eslabón en la cadena hacia la universidad. Es digamos que usted, el estudiante termina la high school y si no tiene dinero o no pudo conseguir las becas o al papá le cogió la noche, como dije anteriormente, al papá o a la mamá, ¿no? Pues entonces, su primer paso natural casi que va a ser el Community College. Entonces, respecto, nos saltamos de tema, pero bueno, lo importante es darle la información a la gente. Y que puedan ver el video y puedan acceder también a los recursos, ¿no? Esta información, cuando uno llega, báñate dónde la consigue uno. Uno llega inmigrante, llega con dos niños en edad escolar y no tiene ni idea de nada. Entonces, eso es lo interesante de este tipo de programas y de nuevo te agradecemos mucho que nos hayas invitado porque es mucho más sencillo para nosotros a veces explicarlo en este tipo de programas. Entonces, nosotros en los programas de padres, pues arrancamos con, como tú decías, la palabra clave acá es involucrarse y participar. Efectivamente, el primer programa al que quiero hablar se llama Participa en mi educación. Y precisamente este programa lo que busca es que los papás aprendan cómo funciona el sistema educativo en los Estados Unidos. Ese es el objetivo del programa. Los papás pueden decir, ah, el sistema funciona así. Ok. Y se llama Participa, precisamente porque si los padres de familia no se involucran en la educación de sus hijos, el colegio no los va a educar. El colegio les va a dar unos skills, les va a desarrollar unas habilidades, ¿cierto? Les va a dar unas herramientas. Pero los padres de familia, y esto ya es un mensaje más mío que de un futuro, pero a los padres, a los hijos los educa usted, no los educa el colegio, los educa usted. ¿Y cómo los educa? Los educa participando en su educación y siendo un agente activo dentro de esa educación, ¿no? Entonces, es muy importante. Gracias por compartir la imagen de la web. Sí. Entonces, ese es el primer, pues bueno, hay que decir entonces que toda esta información está en nuestra web, que es www.edu-almediofuturo.org. Gracias, Fancir está súper preparada. Ella está más preparada que yo. Entonces, esa es nuestra página web. Ahí está todo. Está en inglés, pero también está en español. Entonces, usted puede seleccionar el idioma español y ahí usted puede leer toda la información en español, así que no se preocupe. Y también, allá a la derecha abajo, ya que Fancir compartió la pantalla, voy a aprovechar para echar otra cuña. Ahí está, si ustedes se dan cuenta, hay un iconito, hay un icono de WhatsApp. Si usted hace clic ahí, desde su computador o desde su teléfono celular, nos puede enviar un mensaje de WhatsApp. Entonces, cuando usted nos envía un mensaje de WhatsApp, a nosotros nos llega un mensaje a este teléfono que estoy mostrándoles en este momento. Y aquí, aquí está. Y cuando nos llega el mensaje, pues obviamente usted dice, mire, estoy interesado en tal cosa, estoy interesado en tal otra. Normalmente, entonces, pues contestamos, enviamos información y usted puede hacer parte de unas listas de distribución de información que nosotros hacemos ahí. No son grupos. Quiero dejarlo claro porque cuando usted arma grupos, normalmente todo el mundo interviene y entonces su celular pita todo el día y entonces la gente se incomoda y se retira de los grupos. Esto no es un grupo. Es técnicamente, se llama un broadcast. Es una herramienta que tiene WhatsApp y que permite hacer envíos de información masivamente a muchas personas. Entonces, nosotros usamos ese servicio y usted puede recibir en su celular la actualización de los programas y no tiene que estar pendiente de nuestra web, sino que la recibe en su celular. Pero para eso, usted tiene que guardar nuestro número. Nuestro número es 571-309-5455. ¿Puedes repetirlo, por favor? 571-309-5455. Entonces, si usted graba ese número, grábelo como de un futuro. Si no sabe cómo grabarlo, mándenos un mensaje por WhatsApp y yo le devuelvo el contacto para que lo grabe. Aquí tenemos soluciones para todo lo que usted necesite. Exacto. Ese es el número. Obviamente, el más uno de Estados Unidos, por supuesto, pero sí, ese es el número. Y entonces, nosotros le podemos enviar información desde cualquier lugar en donde usted esté, desde donde nos esté viendo, le podemos enviar la información y usted, como tenemos programas virtuales aún, pospandemia, seguimos teniendo programas virtuales, entonces usted puede escribirse y aprender cómo funciona el sistema educativo en Estados Unidos con este programa. Fantástico. Otro programa que ya mencioné es el de Strengthening Families 1014, en donde se llama Strengthening Families 1014 porque es un programa, este programa es bien particular. El primer programa es un programa para los papás, ¿de acuerdo? Pero en este programa, que es Fortaleciendo Familias, es lo que traduce, lo que se busca es que los papás y los hijos tomen el programa. Esa es la diferencia. O sea, este es un programa familiar, digamos. Entonces, hay sesiones para los papás, hay sesiones para los chicos, a veces esas sesiones para los chicos son solo para los chicos sin que los papás intervengan, a veces hay sesiones conjuntas. Ese programa, disculpen, ese programa, pues obviamente ahora que vamos a volver a la presencialidad, seguramente lo seguiremos haciendo, es bellísimo cuando lo hacen en persona. Yo he estado presente. El Fan Series les está mostrando en este momento un flyer. Esas dos personas que aparecen en ese flyer son beneficiarios del programa, o sea, no son modelos ni son beneficiarios del programa y eso que ven ahí es el árbol, es uno de los ejercicios que se hacen en el programa y ellas son familia. Entonces, las familias empiezan a construir muchas cosas en este programa. Cuando les decimos a las familias eso que dice ahí de su familia lo necesita, realmente su familia lo necesita porque como les decía muchas veces lamentablemente la comunicación entre padres e hijos se rompe por ese tema generacional y nosotros no sabemos cómo manejar las emociones. A veces nosotros como padres también nos frustramos y en medio de la frustración recordemos que los hijos no vienen con Manuel y tampoco nos dieron un manual de cómo ser buen padre o cómo ser buena madre. Entonces, estos programas tienen esas herramientas y le ayudan a uno como padre de familia o como madre de familia a poder manejar muchísimo mejor las emociones y poder tomar mejores decisiones con base en lo que la familia necesita. Yo soy suficientemente viejo, Fancir, no, Fancir es obviamente mucho más joven que yo, pero yo soy suficientemente viejo para decirles que en la casa de mi abuelo y en la casa de mi papá se hacía lo que yo diga, o sea, lo que en su momento el respectivo o madre de familia decía, ¿cierto? Eso, eso que aparentemente es una señal de autoridad y etcétera puede ser mal leído por los jóvenes y se convierte en otra cosa, ¿no? Entonces, en vez de ser autoridad bien entendida, la autoridad no tiene por qué ser punitiva. Entonces, este programa de Stringing Family y Fortaleciendo Familias nos ayuda con esas herramientas. Es muy bello, yo se los recomiendo, pues yo les recomiendo todos los programas, pero evidentemente ese es uno de los programas que es bellísimo porque las familias participan juntos. El otro programa que tenemos es Padres Comprometidos. Fancir me conoce hace ya un par de años y sabe que a mí me gusta el buen humor. Entonces, para explicar este programa voy a echar un chiste corto que siempre he hecho en todos los aspectos cuando estoy explicando Padres Comprometidos. Y el chiste es muy sencillo, en unos huevos con tocino la gallina estuvo involucrada y el cerdo comprometido. Creo que no lo tengo que explicar, pero si lo tengo que explicar me avisas. Entonces, vuelvo a repetirlo otra vez. En unos huevos con tocino la gallina estuvo involucrada, el cerdo estuvo comprometido. Entonces, cuando usted está hablando de comprometido y de ser un padre comprometido, significa que usted es el cerdo en los huevos con tocino. ¿Qué significa eso? Que usted realmente está incomprometido y entregado con la educación de sus hijos. Y eso es lo que estamos buscando con este programa. Tengo que decir acá que estos programas son gratuitos. Estos programas no cuestan, no le cuestan a los usuarios. Y también tengo que decir que tienen un cupo limitado porque no podemos tener programas con 100 personas porque no serían administrables, ¿cierto? Entonces, tienen un cupo limitado. Por eso es importante que cuando sacamos la publicidad se inscriban en cuanto vean la publicidad porque a veces vuelvo y repito, dejamos todo para última hora y yo recibo después mensajes de es que quiero inscribirme. No, ya está cerrado el curso. Mira, hablando de inscripciones antes de que continúes, Alejandra Mejía dice yo tengo un hijo de 13 años y quiero entrar al programa. Alejandra, mándenos un mensaje por WhatsApp, por favor, porque este programa que dice mayo 12, hoy es mayo 12, mientras nosotros estamos acá, ellos están terminando en este momento el programa, las primeras sesiones. Entonces, ya el programa no recibe más inscritos, este, obviamente lo vamos a hacer más adelante, pero mándenme un mensaje a través del WhatsApp, gracias, Fancir, es genial, yo amo a Fancir porque Fancir es lo mejor. Entonces, inscríbanos a ese WhatsApp, mándenos un mensaje con su nombre y su condado y pues le contestamos a la menor brevedad posible, ahorita mientras hablo con Fancir no puedo contestar, pero contestamos generalmente a la menor brevedad posible y empezamos como el proceso de entender cuáles son las necesidades. Y hay otro programa también que es muy bonito que se llama Familias Reunidas. Oh, ese es espectacular. Ese es el programa favorito tuyo, sí. Siempre que hablo de ese programa, ese es el tuyo. Ese es tu programa favorito, sí. El propósito es demasiado hermoso, Rodrigo. Sí, así es. Así es. Algo pasó y se me fue mi background, no sé qué pasó. Bueno, aquí lo estamos mostrando en cámara, el Familias Reunidas. Entonces, 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 mira, este programa, gracias, gracias por eso. Entonces, este programa es muy bonito porque tiene el siguiente objetivo y esto habla de la situación de los inmigrantes todo el tiempo. cuando usted decide emigrar y decide venir a este país, si usted revisa su propia historia, no importa si haya sido hace dos días, un mes, un año o diez, muy probablemente usted tomó decisiones difíciles. La más difícil fue separarse de su familia. Separarse significa que usted la dividió de n número de formas posibles según cada una de las personas, obviamente. Entonces, por ejemplo, hay personas que decidieron dejar a sus hijos atrás para poder venir acá a producir unos ingresos, luego mandar dinero a sus países y finalmente cuando la situación estuviese mejor, traer a sus hijos. Ese es un ejemplo que es como el típico ejemplo. Hay personas que es muy común, es muy común, pero hay un montón de ejemplos. Hay gente que, por ejemplo, dejó a su mamá y la quiere consigo acá nuevamente, entonces después de un tiempo también logró traerla o hay gente que todavía no la ha podido traer. hay gente que, hay gente que, por ejemplo, tenía una relación allá, tuvo un hijo o varios allá en su país de origen, inmigró con sus hijos, probablemente con o sin su pareja, supongamos que, para el ejemplo, supongamos que inmigró con su pareja acá, pero por la situación acá, la situación acá de inmigración pues es compleja, es difícil, entonces usted termina, usted termina terminando con su pareja, usted termina la relación y entonces usted se queda, si usted es la mamá normalmente usted se queda con los hijos y entonces después de un tiempo usted inicia otra relación, ¿cierto? Y entonces resulta que usted tiene otro hijo o tiene otra hija con esa pareja nueva y la tiene acá. Ese es otro ejemplo, otro ejemplo, la misma situación pero usted no trabajó a sus hijos sino que usted dejó a sus hijos allá, vino acá soltero o soltera, conoció a alguien, se casó o se fue a vivir junto con esa persona, tuvo hijos acá y después de que esos hijos ya tienen una edad X, 5, 10, 7, cada quien obviamente lo juzgará según su historia, usted ya tiene los recursos para traer a su hijo el que dejó allá. Entonces, todas esas situaciones y pues bueno, podríamos gastarnos toda la noche enumerando situaciones que pueden ocurrir con las familias cuando las familias se separan porque uno de los miembros decide inmigrar. Entonces, este programa que se llama Familias Reunidas lo que busca es poder ofrecerle a esas familias unas herramientas para manejar toda esa carga emocional que significa volver a juntarse. Porque, por ejemplo, todos dicen, no, pues qué felicidad que ahora pude traer a mis hijos, claro, pero mentalmente usted los sacó de un ambiente en donde ellos estaban, ellos estaban cómodos allá. Ellos, ellos, ¿por qué cómodos? No porque les estuviera sobrando lo material, no me refiero a eso. Es donde crecieron. Me refiero a que es el contexto que ellos conocen. Entonces, cuando tú conoces algo, tú estás cómodo porque todo es conocido, todo tú, ¿no? Tú te relacionas con el ambiente de manera natural y fluida. Entonces, los traen acá a un país que no conocen, no tienen amigos, la única persona de referencia es el papá o la mamá, por ejemplo. Con quien no hay una relación con quien obviamente usted se vino a vivir aquí hace cinco años, entonces su hijo, prácticamente usted es un tío para él, no es su papá ni su mamá. Y es un extraño que eso suceda. Entonces, todas esas situaciones son las que se manejan en este programa. Este es un programa, perdón, disculpe, pero ha hablado mucho, voy a tener que tomar un poquito de agua. Y menos mal que habías dicho que tú no ibas a hablar. Sí, sí, yo le decía a Fancir antes de la entrevista, le dije, ¿pero cómo vas a poner a hablar a mí si a mí no me gusta hablar? Pero no le gusta hablar, ¿no? Pero uno empieza a hablar de estos programas y se emociona porque son muy bonitos. Entonces, este programa es un programa de diferencia, los otros programas duran siete semanas, es una sesión a la semana, este es un programa intensivo, es un programa de tres días seguidos, porque lo que pretende es darle todas las herramientas para que usted realmente aprenda cómo manejar esas emociones y esas situaciones que son muy difíciles. Increíblemente, y quiero aprovechar esta vitrina que nos da Fancir y la conexión acá, aunque ustedes no lo crean, estas situaciones pasan un montón en las familias inmigrantes, pero ¿saben qué? este programa a veces no tenemos suficientes personas y yo lo que lo que yo creo es que hay personas a las que les da cierto grado de pena, de vergüenza, ¿no? Reconocer que ha pasado X o Y cosa o que no tiene una relación con su hijo o que la razón que sea. Y yo los invito a que si conocen este programa y tienen esas situaciones, en realidad piensen en que nosotros no estamos acá para juzgar a nadie, nosotros no somos jueces de nadie, nosotros lo que estamos buscando es que las personas que tomen este programa, estoy hablando particularmente de familias reunidas, puedan beneficiarse de todas estas herramientas que mejoren su relación, la relación con su familia. Es un programa que como ustedes pudieron ver la foto que mostró Fancir, esa foto es real, como ustedes pueden ver ahí, ahí dice muy claramente Families Reunite, en el diploma que tiene la señora con su hija, es un programa que vuelvo y repito, las personas al principio como que no entienden muy bien qué es lo que va a pasar ahí, ¿no? Y cómo va a pasar, pero es absolutamente bello, es muy gratificante para nosotros poder ayudar a cientos de personas a que encuentren ese camino de reunificación con su familia, porque finalmente lo que uno tiene aquí, en este país, es su familia. Así es, y me encanta que ustedes usan el tema de reunificación, pero realmente el trasfondo de ese programa, como yo lo he visto, como lo he comprendido, Rodrigo, es la reconciliación, la reconciliación familiar, es el estrechar y construir lazos y puentes de comunicación y lazos emocionales y una relación donde lamentablemente no existe en este momento. y retomando lo que tú decías hace un instante, con varias familias que he tenido la oportunidad de conversar sobre esto, hay tanto dolor de por medio, hay tanta culpa de parte de los padres porque tuvieron que tomar esa decisión, pero ellos en el momento que tomaron la decisión para ellos estimaron que era lo mejor, que lo midieron porque vean que otras personas lo hicieron, etcétera, y porque de alguna manera cuando sopesaron ni pusieron en una balanza pensaron que el hecho de poder venir y buscar tal vez la solución inmediata que respondiera a las necesidades inmediatas de su familia era mejor que pensar a largo plazo. Entonces, digamos que ese sentimiento de culpa de parte de los padres es un sentimiento que he visto muy notoriamente y de parte de los hijos hay dolor también, hay rechazo y sentimiento de abandono. Sí, sobre todo es último, es último, ellos son los menores de edad, entonces ellos no comprenden por qué el papá o la mamá los dejó, porque para ellos es muy sencillo, es como mi mamá se fue, mi papá se fue. Por eso el programa lo que busca es que puedan existir esas herramientas en donde haya ese diálogo y se entienda el rol de cada quien. Exactamente. es por eso, es un programa fantástico, se los recomiendo pues, los recomiendo a todos, pero les reitero, no les dé pena, no sientan que nosotros vamos a estar acá para juzgar o para, a nosotros no nos sientes a juzgar a nadie, lo que nos interesa es que las familias tengan una mejor comunicación, una comunicación mucho más fluida, que sean mucho más exitosas, nuestra misión es que su familia sea exitosa y a través de estos programas su familia lo va a hacer y también a través de los programas para jóvenes. Por supuesto, vamos a hablar ya ahora mismo, gracias a todos los que están conectados con nosotros en este momento, para los que están viendo, para los que van a ver en diferido este programa y quiero saludar porque tenemos bastantes reacciones y corazoncitos por acá, está Ramiro Leal, gracias Ramiro por estar con nosotros, Junior Plumbing, María Guzmán, Milena, ¿tú vas a estar en la Arexpo el fin de semana? El domingo es la Arexpo en Manazas, ¿no sabías? Ah, te estoy preguntando a ti, Rodrigo. Guapo, me estás preguntando a mí, perdóname. Sí, no, no te me cuesta que te canta. No, yo no, yo he estado en, pues digamos, yo trabajo en comunicaciones, algunos eventos voy, no voy a todos, es imposible. Yo voy a estar en la Arexpo, voy a estar buenísimo con Milena Gur y María Guzmán, está por aquí con nosotros también, Jojo Orencia, Adriana Torres, Leticia Restrepo, también está María Isabel, Vira de la Cruz, dos personas más que no puedo leer aquí en este display que tengo, Melba Terrana, Juan Vilchi, Alejandra Mejía, Melba nos pregunta, dice, bonito programa, muy bien para las familias que necesitan apoyo, bendiciones, gracias a Melba por estar con nosotros y también por aquí, Marina Patricia Ramos dice, hola, linda tarde, gracias Marina por estar conectada, estamos hablando en este momento con Rodrigo Ferrero, no, sí, Ferro, Ferro, Rodrigo Ferro, el coordinador de comunicaciones y programas de EduFuturo, ya hablamos sobre los programas que EduFuturo tiene para los padres, donde usted puede encontrar más información entrando en la página web www.edu-alto-futuro.org o también enviando un mensaje al WhatsApp más 1-571-309-5455 el número de EduFuturo, guárdelo en su WhatsApp y póngase en contacto con ellos. Hemos hablado de los programas que tienen para padres, pero hablemos ahora, Rodrigo, de lo que ustedes tienen disponible para los muchachos, cómo pueden ellos involucrarse, cómo pueden ellos participar, cuáles son esos recursos, que EduFuturo tiene disponibles para ellos, por favor. Bueno, muchas gracias. Bueno, hay varias cosas para decir. Lo primero es que nosotros trabajamos con las escuelas públicas, como les mencioné en alguna parte de esta sesión, las escuelas públicas de Arlington, las escuelas públicas de Fairfax principalmente, hemos tenido acercamientos con otros sistemas de escuelas públicas. Lo reconocemos bien, es un trabajo, yo quiero empezar por decir que el trabajo de los, como estamos hablando de educación, ¿cierto? El trabajo de los educadores en este país hay que reconocerlo, porque es un trabajo complejo, es un trabajo difícil, es un trabajo que requiere mucha dedicación, y si ustedes, padres de familia, se dan a la tarea de averiguar, por ejemplo, por la remuneración de los maestros, se encontrarán que no es necesariamente la mejor remuneración del mundo. la primera invitación a título personal que quiero hacerles es a que reconozcamos el rol del maestro y de las personas que trabajan en la escuela como un rol muy importante, es absolutamente importante para la vida de nuestros hijos, un buen maestro, un maestro comprometido, un maestro entregado a sus estudiantes puede inspirarlo para lograr muchísimas cosas, y las escuelas públicas están llenas de ese tipo de maestros, por eso cada vez que usted se encuentre con un maestro, agradezcale su servicio, dígale que está realmente entusiasmado y agradecido por la tarea que hace con su hijo, y digamos que póngase por un momento en los zapatos de ese educador, porque digamos que en todas las profesiones hay un día al año, el día de tal cosa, el día de tal otro, entonces claro, cuando es del día del profesor, todos queremos a los profesores, pero cuando nos dejan tarea, o pasa alguna otra cosa, ya no los queremos tanto, yo creo que hay que aprender a quererlos todo el tiempo, porque les reitero, la educación es lo que cambia las vidas de nuestros hijos, definitivamente, nosotros los educamos en la casa, es nuestra responsabilidad, tenemos que estar comprometidos, pero cuando ellos van a la escuela y aprenden todo lo que tienen que aprender y se inspiran, pues ellos van encontrando su camino, y es muy importante que les ayudemos junto con la escuela a encontrar ese camino, entonces, en ese sentido, pues para nosotros, los cursos y los programas que tenemos para estudiantes empiezan en cuarto grado, no tenemos servicios para niños más pequeños, me demoraría muchísimo explicando por qué, pero resumiendolo, la educación básica primaria es de mucha complejidad, los padres tendemos a pensar y me incluyo ahí, porque yo antes ya salí de eso, pero ya mi hija está muy grande, pero digamos que los padres tenemos a pensar que la educación es más fácil cuando los niños son pequeños, porque como solo van a jugar a la escuela, mientras que es más compleja cuando el niño está en high school, porque entonces ya ve álgebra, y cosas complicadas, no, es al revés, es totalmente al revés, la educación más compleja es durante los primeros siete, ocho años de su hijo, esa es la educación compleja, esa es la educación en donde usted tiene que dejar que los profesionales hagan lo que saben hacer, por la razón que ya expliqué anteriormente, y es que el cerebro de su hijo o de su hija es una autopista a punto de ser pavimentada cuando tiene esa edad, entonces es por eso que allí los elementos pedagógicos y una cantidad de cosas que hay detrás deben, digamos, deben ser manejados por profesionales y son manejados por profesionales en las escuelas, pues todos los niveles, pero son, digamos, más complejos desde el punto de vista pedagógico y de educación, por eso nuestros programas empiezan en cuarto grado, que es cuando el niño ya está listo, ya tiene la carretera pavimentada, entonces nosotros entramos ahí, nosotros empezamos ahí, hago esa aclaración, hago esa aclaración porque nos preguntan mucho, pero ¿por qué no tienen programas para estudiantes de primer grado? ¿no? Es que son tan lindos, son tan tiernos, porque ellos requieren otras habilidades que solamente un programa de manera permanente como la escuela les puede dar, entonces eso me lleva a decir lo primero que tengo que decir, nuestros programas duran, por ejemplo, los de STEM, ya voy a explicar qué es, duran cuatro semanas, ¿por qué? Porque están diseñados de esa manera, ¿cierto? Pero nosotros no podemos tener programas de un año porque ningún niño va a tener una escuela de un año y un programa de un año, es muy complejo, sería muy complejo. Entonces, el programa de STEM, que es el primer programa al que quiero hablar, es un programa que lo que busca es fortalecer las habilidades de esas siglas STEM, STEM es la sigla de Science, Technology, Engineering and Mathematics, traduce ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas. Entonces, esas habilidades son habilidades, es lo que, no, voy a echar otra cuña aquí rápida, yo, una de las cosas que he hecho en mi vida profesional es trabajar en proyectos de innovación y dentro del contexto global de lo que significa innovación, estas son habilidades básicas para el siglo XXI, de educación para el siglo XXI, son habilidades, digamos, de innovación, ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas. ¿Listo? Entonces, lo que hacemos es montamos un curso cada, sí son cada, cada estación, estoy hablando de, estamos en primavera, entonces, empecemos con primavera, primavera, verano, otoño, invierno, hay cuatro cursos, entonces, al año generalmente hay cuatro cursos, eso depende de otras variables que no voy a explicar ahorita, pero supongamos que hay cuatro cursos a lo largo del año y esos cuatro cursos, entonces, son todos diferentes, que esa es otra cosa que este espacio, vuelvo a agradecerle el espacio a Francir que nos permite explicar cosas, la gente cree que su hijo ya hizo un curso de STEM entonces ya los hizo todos, no, no funciona así, pero no solamente porque las habilidades se desarrollan en el largo plazo, no solamente por eso, sino porque nosotros cada temporada cambiamos el tema, el tema de estos cursos de STEM que Francir les estaba mostrando ahí, no sé si lo puedas volver a poner ahí, por favor, si ustedes ven ahí, ahí dice que son ciencias ambientales, tecnología ambiental, estructuras de transporte y estadística, esos temas de este curso particular de primavera van a ser temas muy distintos en verano y van a ser temas muy distintos el próximo invierno y van a ser temas muy distintos la próxima primavera, por eso, muchos de los chicos terminan un curso y ya quieren empezar el otro, bueno, hay que esperar un poquito porque hay que preparar los currículos y etcétera, estos cursos, tengo que decirlo, están, bueno, voy a echar otra cuña, pero están divididos por, digamos, según la edad de los estudiantes, entonces, tenemos unos cursos para Opera Elementary, Opera Elementary es cuarto grado, quinto grado y en algunas escuelas sexto grado, en algunas escuelas sexto grado va a ser parte de Middle School, pero eso depende de la escuela, el otro curso es para Middle School, que son séptimo y octavo o dependiendo de, vuelvo y repito, podría ser sexto, séptimo y octavo y por último para High School, ¿por qué se divide? Porque obviamente yo no le puedo enseñar lo mismo que le enseño a un niño de ocho años a un niño de quince, porque no es, no es, no es posible, pues porque si no todos los niños estarían juntos en un curso o solo curso y no estarían divididos por cursos, entonces, se divide en esos, en esos tres grados y tengo que decirlo, estos cursos se venden rápidamente, cuando digo se venden, son gratuitos, pero se ocupan, se llenan, no, los cupos se van muy rápidamente, ¿por qué? ¿por qué? Porque la gente que los ha probado ha podido verificar que nosotros hacemos cosas muy diferentes de lo que van a encontrar ustedes, las mismas escuelas, tengo que decirlo, las mismas escuelas ofrecen algunas cosas parecidas a esto y nosotros seguimos, digamos, siendo competitivos en ese sentido, nos gusta competir con las escuelas porque siempre estamos inventándonos alguna cosa nueva, entonces, es interesante por eso, para los padres, por ejemplo, cuyos niños son más pequeños, es normalmente mucho más, esa es nuestra experiencia hasta el momento, es mucho, es mucho más interesante, porque como los niños a esa edad son tan curiosos y como nosotros no somos la escuela, nosotros no les vamos a enseñar a sumar ni les vamos a enseñar a álgebra, lo que les enseñamos es, por ejemplo, cómo hacer un cohete, ¿cierto? O en ciencias ambientales estuvieron construyendo algunos edificios sostenibles, se hacen talleres, se les enseña hace, no sé si dos temporadas, no recuerdo en este momento, una o dos, creo que fue una, una de las clases, por ejemplo, era cómo hacer coding, coding es código de computador para hacer un sándwich de peanut butter con jelly, o sea, ese es el tipo de cosas, ¿por qué se hace así desde el punto de vista pedagógico? Se hace así porque lo que estamos intentando hacer es que los niños se enamoren de las matemáticas, se enamoren de las ciencias, ¿no? A nosotros nos enseñaron las matemáticas con el profesor con una regla en la mano, dependiendo del profesor, por supuesto, ¿no? y no, y no, obviamente por eso muchas personas decidieron tomar la decisión de nunca trabajar con matemáticas, ¿no? Es por eso, porque estas son habilidades que se desarrollan con el tiempo y que necesitamos, pues, introducir con amor a los niños, recuerden, y eso es un mensaje que nosotros siempre le damos a los padres, todo con amor funciona mejor, definitivamente, si usted quiere que su hijo mejore en algo en el colegio, dígaselo con amor, no tiene, la autoridad no tiene nada que ver con el hecho de que usted no ame a su hijo, usted le puede hablar con firmeza, con autoridad, sin gritarlo y con amor, diciéndole, mira, yo te amo tanto que quiero que seas exitoso y quiero que te vaya bien en el colegio, porque no quiero que tengas que pasar por lo que he pasado yo, que tengo que tener tres trabajos todos pagados con el salario mínimo para poder mantenerme, ¿cierto? Entonces, cuando usted le dice eso a su hijo con amor, él lo recibe con amor, porque los niños son muy inteligentes, ellos se dan cuenta de cuando usted se lo dice con amor, es un tema complejo, pero por eso trabajamos el enfoque holístico, para que, y por eso hacemos graduaciones también, nosotros cada vez que termina un programa hacemos una graduación y reconocemos a los niños, finalmente su esfuerzo es muy valioso y los papás vienen y se emocionan igual que nosotros y se trata de eso. ¿Esos programas se hacen after hours, o sea, después de que sean después de la escuela? Porque nosotros no podemos competir con la escuela y no nos interesa competir en la escuela. Tenemos casos, por ejemplo, en estos programas de STEM, tenemos casos que hay niños en donde, por ejemplo, ya tienen compromisos adquiridos, entonces, por ejemplo, hay niños que practican deporte, entonces, están practicando algún deporte y por X o Y razón se les cruza su práctica deportiva con alguna clase, no con todas, porque si se les cruza con todas, pues no puede tomar el curso, simplemente, pero se les cruza con alguna clase, entonces, nosotros tenemos unas, al final, tenemos una clase de reposición para que los chicos de alguna manera puedan como nivelarse y también les damos un diploma de graduación, como ustedes pueden observar en las fotos que están pues de las redes y que están en la página web, nosotros siempre les damos diplomas de graduación, tanto los padres como los chicos, porque es el reconocimiento del logro, ¿no? y se acompañan que todo el esfuerzo que hacen tiene una recompensa y eso pues va formando, va creando, exacto, cierta cantidad. Y luego entramos al, digamos, a nuestro programa bandera que es ELP, que traduce Emerging Leaders, Leaders Programs, Leader Programs, que son programas de liderazgo, sí, gracias, gracias por poner el volante, ese es el de ELP1, ahorita explico los otros, estos programas lo que buscan es, empezar a preparar a los chicos para ir a la universidad, entonces estos programas empiezan, como mencioné en otro momento de esta charla, empiezan en noveno grado, su hijo tiene que estar en noveno grado para poder acceder a este programa, ¿por qué en noveno grado? Por una sencilla razón, cuando su hijo pasa de Middle School, que es octavo grado, a High School, que es noveno grado, hay un shift ahí, hay un cambio y si usted lo quiere poner en estos términos, no lo tome literal, por supuesto, porque los niños siempre van a ser niños, pero su hijo, digamos, ya es grande, ya entró en la etapa final de la escuela y es por eso que empieza ahí, ese es el momento en el que usted como padre, madre y familia, tiene que empezar a pensar, ¿qué es lo que va a estudiar mi hijo y quién lo va a pagar? porque no es solamente que quiere estudiar, sino usted lo puede pagar o no lo puede pagar, si no lo puede pagar, pues precisamente para eso está ahí el PIDOS, pero ya lo va a explicar, entonces, y el PIDOS es un programa que lo que busca, también es un programa de cuatro semanas, que lo que busca es ayudarle a los chicos a mejorar esas habilidades que ustedes ven ahí, ahí dice habilidades de liderazgo, mentoría, becas, construir hoja de vida, hablar en público, ¿por qué? Porque en esa etapa los muchachos están entrando en la adolescencia, entonces resulta que esa es la etapa en donde no quieren hablar con nadie, sino con sus amigos o con su novia o novio, según el estadio en donde esté cada quien, no les interesa hablar con público, no les interesa hablar con nadie, no les interesa nada, no les interesa la vida, no les gusta nada, no quieren nada, ¿cierto? Entonces, es esa etapa difícil en donde cuando descubren estas habilidades se dan cuenta que es simpático, ¿no? Que es chévere, como decimos en colombiano, que es cool, como dirían acá, aunque no sé si cool sea un término que usen los jóvenes hoy en día, I don't know, yo me imagino que no, me imagino que deben usar otros, pero ellos mismos descubren que este programa es cool por varias razones, la primera es porque los skills que aprenden dicen, oh, esto es interesante, oh, no es una tontería lo que estoy aprendiendo, dos, porque encuentran a jóvenes que a jóvenes que pues obviamente tienen el mismo interés, ¿cierto? Hay que decir, todo hay que decirlo, normalmente son los papás los que inscriben a los hijos, obviamente, porque si dependemos de que los chicos se inscriban, pues tendríamos dos inscritos, porque ellos prefieren jugar Xbox o prefieren jugar PlayStation a estar en estos programas, son los papás los que dicen, es hora de empezar a pensar la universidad, ingresa a este programa, cuando los chicos hacen el programa ya se entusiasma, entonces dicen, no, sí, estuvo chévere, yo creo que podrían seguir mejorando y esa es la razón por la cual también lo hacemos en temporadas, entonces está primavera, otoño, verano, invierno y los chicos toman todas las veces que quieran y necesiten pueden tomar este programa, todas las veces, no hay una restricción y hay una cosa que es muy interesante y es que nosotros como Edu Futuro hemos, en este programa hemos ofrecido unas becas para los ganadores, por ejemplo, del concurso de speech o para los ganadores del concurso de ensayo o para, y esas becas, entonces, si el chico participa en varios programas y su desempeño es muy bueno, pues puede ganarse varias becas, tuvimos un estudiante que se llevó, creo que es como cinco mil o seis mil dólares en becas durante los programas que hizo con nosotros de nuestra parte, todavía no estamos hablando de las becas que se consiguen por otro lado, entonces, los invito a que inscriban a sus hijos porque vuelvo y repito, nosotros generalmente acudimos más a los padres que a los chicos porque los chicos están en otra cosa, están en otra... Estos programas más presenciales, más presenciales... Estos programas en este momento, bueno, ahorita viene verano, el programa de primavera pues ya está rodando, el verano vamos a tener un programa híbrido, vamos a tener unos componentes virtuales y un campus en Nova. El año pasado en el verano justamente hicimos un bootcamp en Nova y el objetivo fue poder llevarle... Hicimos varias cosas, lo que pasa es que me vas a permitir echar la supercuña de la noche, entonces, el año pasado hicimos varias cosas, entonces, tuvimos estudiantes obviamente teniendo acceso a universidades y averiguando por las ventajas de estudiar en George Mason o en Nova mismo o en otras universidades y también tuvimos algunas charlas para padres precisamente para que como que empezaran a involucrarse un poco más en el tema de sus hijos. Este año vamos a repetir la experiencia mejorada, entonces, vamos a tener algunas cosas superinteresantes para padres, específicamente para padres, entonces, mientras los chicos están en lo que están, los padres van a estar en lo que están para que haya una cosa mucho más familiar, perdón, mucho más familiar, va a ser en Nova, en la sede de Andandel también, yo creo que si nos va bien la próxima semana terminando o la siguiente, ya empezamos a promoverlo, así que estén pendientes en redes sociales y también a través del WhatsApp, porque ya vamos a empezar a promover las inscripciones y va a ser híbrido como mencioné, entonces, los chicos van a poder ir a ese programa de manera presencial y adicionalmente van a ser un componente virtual también de ese programa ILP. Una vez los chicos han hecho este ILP, pueden aspirar a entrar a ILP2. O sea, para entrar a ILP2 necesitas... Necesitas y el PIB. O sea, uno prela al otro. Es un prerequisito, así es, es un prerequisito. Nosotros hemos, esa es una, tú haces muy buenas preguntas. Mira, hemos tenido casos, te voy a contar un caso bueno y un caso malo. Ok. Un caso bueno, un caso bueno. Resulta que hay un chico o una chica que está terminando 11, o sea, ya va a entrar a 12 y ILP2 es un programa que se hace solo en 12 grados porque es ya cuando el niño o la niña tiene que salir a buscar las becas. Ahora sí ya toca salir a buscar las becas y es un programa que es un acompañamiento casi durante todo ese año escolar, ¿cierto? Entonces, por eso es que no tiene, por eso es que no tiene, digamos, ustedes no van a ver flyers de ILP2 ni nada porque los chicos tienen que postularse. Hay un comité que aprueba su postulación, no todos los que se inscriben pasan, eso hay otra cosa que hay que decir, no todos los que se inscriben pasan y pues porque tienen que cumplir con unos requisitos y entonces ustedes pueden pensar, bueno, pero si es gratuito ¿por qué no todos pasan? Se los voy a decir porque hemos tenido casos de muchachos que no debieron haber pasado pero digamos, volvemos al tema de que bueno, pero sí, listo, recibalo y esos recursos que el muchacho, que se le consiguen al muchacho que son miles de dólares en becas, nos ha pasado que el muchacho lo rechaza, por ejemplo, o nos ha pasado que el muchacho abandona el curso en la mitad, entonces yo le quité el cupo a un estudiante bueno por dárselo a alguien que me iba a abandonar a la mitad del camino, entonces por eso es que hay una entrevista y por eso es mucho más complejo porque tienes que merecer lo que viene, ¿cierto? Entonces, el caso bueno, una muchacha que está terminando 11, por ejemplo, en este momento y entonces quiere y quiere empezar el IELP-2 a partir de septiembre del próximo año que es cuando de este año, perdón, que es cuando empieza el próximo año escolar, perdón, es este mismo año pero es el próximo año escolar, entonces, este es un momento perfecto porque ella puede hacer el IELP-1 en el verano y empezar el IELP-2 12 en otoño, entonces funciona perfecto. Un ejemplo malo, en diciembre o no, o peor todavía, este año, casos reales, este año, hace 15 días, aparece una mamá, mi hija está en 12 grado, ok, y usted la escribió en IELP-2, no, yo, yo en un futuro ya no puedo ayudarla, lastimosamente, ya usted dice, ay, pero qué odiosos, ¿por qué no la pueden ayudar? muy sencillo, porque conseguir una beca no es tronar los dedos y decir, sí, aquí está la beca, es, requiere un montón de trabajo y requiere un montón de acompañamiento y es un trabajo conjunto, es un trabajo del estudiante con su mentor, entonces, nuestra tarea es conseguir los mentores y darles toda la posibilidad para que consigan esas becas, pero el muchacho, el estudiante, la chica, el chico, tiene que hacer los ensayos, tiene que corregir los ensayos, tiene que hacer las aplicaciones y tiene que hacer todo lo que tiene que hacer, eso sin mencionar las aplicaciones financieras de FAFSA, hay un montón de cosas que para eso es mejor Victoria que ya conoce eso al derecho y al revés, pero Victoria no podía estar hoy, entonces, por eso estoy yo, les tocó conformarse conmigo hoy, Fancy, pero, pero ahí viene la, ahí viene entonces la, ahí viene todo el tema de la asesoría financiera también para ver, entonces, entonces ustedes, cuando una vez ustedes hacen ELPI, uno, tienen que estar conscientes de que cuando su niño o su niña, su hijo o su hija, vaya a llegar a 12, tiene que escribirlo en ELPI2 para, pues, para ver si, si es aceptable o recibir en el programa, nosotros hemos, el año pasado, conseguimos 21 millones de dólares en becas para 83 estudiantes que fueron aceptados en el programa, el año anterior de eso, éramos una organización mucho más pequeña y conseguimos como cerca de 6 millones de dólares para 40 estudiantes. Fíjate que eso que tú dices llena de muchísima esperanza sobre todo para los padres que tienen muchachos chiquitos, pero ¿qué pasa con aquellos que ya están en el año 12 y apenas se están enterando de que ustedes están acá? Si a través de ustedes no se puede, ¿hay algún otro tipo de herramienta o hay algún otro tipo de plataforma a través de las cuales? Nosotros, ¿qué es lo que decimos? Lo primero es de verdad que nos solidarizamos con los padres, nosotros trabajamos todo el tiempo con padres, nosotros sabemos cuál es el dolor del papá, de la mamá, nosotros sabemos, yo creo que he escrito muchos de ellos a lo largo de esta charla, nosotros sabemos realmente dónde les duele a los papás y de verdad cuando le decimos que lo sentimos y lo lamentamos y no le podemos ayudar, lo estamos sintiendo porque nosotros sabemos que eso va a afectar a la familia, lamentablemente, negativamente las va a afectar, entonces, hay varias cosas que se pueden hacer, por ejemplo, si su hijo o hija está en 12, de todos modos llévelo al campus que vamos a tener ahorita en verano, ¿por qué? Por varias razones, lo primero, porque allá van a estar las universidades, entonces, si allá están las universidades ese es el momento de poder hacer las averiguaciones que usted quiera en un solo lugar, porque no tiene que irse a recorrer todas las universidades, no tengo las fechas acá, por eso te decía que es work in progress pero es terminando junio, empezando julio hasta donde me acuerdo, o sea, todavía tenemos, o sea, no va a ser en una semana, no, no va a ser en una semana, es terminando junio, empezando julio. Tengo un par de candidatos para ese. Además, porque tenemos que esperar a que termine el año escolar, ¿no? O sea, es verano, es verano, verano, entonces, digamos que la primera recomendación es llévelos al campus, inscríbalos en el programa en ILP1, no en ILP2, pero inscríbalos en ILP1 así estén en 12 grados, ¿por qué? Por eso nosotros decimos que el programa es de 9 a 12, no de 9 a 11, lo que pasa es que de 9 a 11 le da la elegibilidad de pasar a ILP2, pero de 9 a 12 lo puede tomar, ¿por qué? Porque va a aprender todas esas habilidades, con nosotros o sin nosotros, la habilidad de hablar en público, la facilidad de escribir sus ensayos, y todas las habilidades de liderazgo que aprenden ILP1 las van a editar para entrar a la universidad, con nosotros o sin nosotros, entonces pues al final del día hay mucho que ganar y nada que perder, pues inscríbalos en el programa, eso es lo primero, lo segundo, si como dije también en algún momento de esta charla y hay que hacer ese público reconocimiento, nosotros en una alianza con NOVA, ellos son realmente espectaculares, y si usted tiene alguna, si digamos ya lo dejó el tren, por lo menos el nuestro, hay otros trenes que pasan, son diferentes, pero hay otros, entonces acuda a NOVA Community College, ellos tienen muchas herramientas y muchas posibilidades de ayuda, tienen ayuda financiera, tienen un montón de cosas y son muy útiles, si definitivamente por la razón que sea usted no puede acceder a NOVA Community College, de todos modos va a quedar con toda esa información para que pueda después aplicar, hemos tenido casos de, hay casos tristes, obviamente, porque por ejemplo, una de las preguntas que nos hacen mucho, nosotros no tenemos servicios de inmigración desde el punto de vista legal, por ejemplo, entonces hay gente que nos pregunta, pero qué pasa si mi hijo es o no es ciudadano, o no es o no nació acá, si es inmigrante, si es indocumentado o no es indocumentado, eso se lo resuelven allá, precisamente cuando usted va y pregunta, le resuelven esas preguntas, porque son importantes, son muy importantes, ¿cierto? Por ejemplo, el año pasado, si mi memoria no me falla, nosotros en EduFuturo, junto con otras organizaciones de Bacir y Bacolau, hicimos gestión para que el gobernador de Virginia redujera el tuition de los estudiantes, precisamente, que no provenían del Estado, y eso se logró, es decir, hoy en día un estudiante que es inmigrante no tiene que pagar más tuition por el hecho de ser de afuera, ¿no? Entonces, eso se logró. Eso es una idea de una gran diferencia. Sí, entonces, como les digo, si este tren lo dejó, pues traten de acudir a NOAA, y si no están en el norte de Virginia, sino que están en otro lugar de Virginia, pues acudan al Community College que sea más cercano y averigüen, porque como les digo, es el primer escalón para ir a la universidad. Hay muchachos, y esto es lo que quería decir, por eso me quedé pensando, hay muchachos que logran, y eso también es importante, es otra realidad de nuestras familias inmigrantes. Las familias inmigrantes tienen tantas historias para contar que el tiempo no le alcanza, pero hay historias en donde el muchacho se va a trabajar para conseguir el ingreso para pagar la universidad. Y el muchacho tiene la disciplina y la suerte, porque también es suerte, de que lo puede hacer. Pero también hay historias que son tristes, en donde, por ejemplo, el papá y la mamá tienen la gran idea de que su hijo sea productivo, que no esté en la casa sin hacer nada, y entonces lo ponen a trabajar, porque tiene que empezar a ver cómo ganarse la vida. una vez, algo que aparentemente tiene una buena intención. El muchacho prueba la plata y jamás en la vida va a querer entrar a la universidad. ¿Por qué? Porque él prefiere los 20 dólares diarios que los tiene en el bolsillo y se los puede gastar como quiera, y no una promesa de un mejor ingreso que, obviamente, además le va a costar un esfuerzo. Y que le va a costar un esfuerzo, porque eso no es gratis, ¿cierto? Mientras tanto, lo otro, él ya descubrió cómo funciona el mecanismo. Yo voy, trabajo tantas horas, me pagan, yo pongo en la casa este dinero, pongo en Colombia, perdón, eso no sé, aquí en el lenguaje más universal diría yo entrego este dinero como aporte a la casa, yo aporto en mi casa tanto dinero, el resto es mío, entonces yo salgo, me tomo una chela con mis amigos y los dejan tomar chelas o si no, o bueno, en fin. Entonces, muchas veces los papás quieren acertar dándole responsabilidad a sus hijos de trabajar y no se dan cuenta que lo que están haciendo es empujándolos, empujándolos, literalmente hacia el extremo opuesto de la educación. Entonces, cada familia es diferente y cada quien toma las decisiones que puede y quiere tomar, pero nosotros generalmente contamos estas historias porque la gente se siente identificada con ellas y dice, oh, yo cometí ese error o no, yo no tuve ese problema, yo tuve la buena suerte de que efectivamente teníamos esa meta y era para eso y la cumplimos. o en el mejor de los casos están en este momento sopesando poder tomar una decisión así y lo que toca entonces pues por lo menos pueden ponerle la balanza y decir, bueno, ok, ¿qué tiene? Bueno, hay un ingreso vamos a ajustarnos mejor el cinturón pero vamos a ayudar a nosotros. Exacto, y lo que te decía, recordemos que no estamos acá para juzgar, hay familias que literalmente necesitan ese ingreso y los muchachos necesitan trabajar porque si no, pues no comen entonces o no pagan la renta entonces esas son las situaciones complejas pero por eso es que es importante que los muchachos estén en los programas estén inscritos en los programas porque nosotros hemos mira nosotros tenemos historias ustedes no se imaginan nosotros tenemos un programa que se llama ILP3 que es un programa relativamente nuevo y que es acompañar al muchacho cuando ya entró a la universidad durante el primer año porque también el proceso de adaptación a la universidad requiere pues algunos skills entonces hay también un proceso de mentoría dentro de todo lo que hacemos pues solamente tenemos convenios con distintas universidades etcétera y uno de los convenios que hemos tenido históricamente es con el instituto de los mexicanos en el exterior con IME y sí esa es la edición de este año que es lo hicimos con Unidos y se llama avanzando hicimos un joint venture entonces ese programa no no digamos el nuestro va a seguir avanzando digamos va a seguir vamos a seguirlo ofreciendo pero el avanzando creo que no va a seguir es la noticia que tengo tengo que confirmar pero creo que es así nuestro programa sí sigue entonces volviendo a la historia entonces tenemos hicimos un convenio para entregar unas unas becas porque obviamente pues tenemos un relacionamiento importante con las familias etcétera y entonces pues se hizo se pidió se hicieron los requisitos digamos lo que había que hacer etcétera etcétera y hubo dos muchachos una niña y un niño que se pudieron ganar esas becas de IME uno de los requisitos no puesto por nosotros sino por IME es que ellos tenían que tomarse una foto pues por efectos de redes sociales ustedes saben hay que comunicar que se entregó la beca transparencia un montón de cosas que hay detrás por supuesto ellos dijeron necesito una foto y la necesito más o menos como de ya para allá bueno pues este muchacho que se ganó la beca trabajaba en Target entonces le tocó irse al baño o sea comprar una cartulina en Target escribir a mano lo que tenía que escribir ponerse el cartelito aquí al frente y tomarse la foto en el baño del Target y luego mandarla a nosotros para que nosotros la pudiéramos mandar esas son las cosas que pasan cotidianamente acá ¿no? y entonces uno dice bueno ¿estamos o no? claro es fuerte ¿no? es una experiencia que tú dices wow sobre todo porque es un niño él sigue siendo un niño o sea por más que tenga 18 años todavía es un niño hay muchas cosas de la vida que no sabe ¿no? entonces esas cosas te impactan te mueven la estructura emocional porque tú no estás a veces se vuelve como que se vuelve la cotidianidad pero no nos damos cuenta del impacto que eso puede tener en la vida de un niño él se tomó la foto y era la persona más feliz del mundo qué bello la persona más feliz del mundo era ese muchacho con esa foto con toda la carrera que tuvo que hacer con todo lo que tuvo que hacer pobrecito para saltar matones y tomarse la foto ¿no? en su uniforme y bueno en fin ¿por qué? pues porque tuvo un achievement tuvo un logro ahí importante en términos de beca y pues obviamente eso le sirve para sus estudios y precisamente por eso pongo esos ejemplos son ejemplos reales de muchachos que les toca salir a trabajar pero si usted puede no pues la recomendación personal mía es no empuje a su hijo hacia el tema del trabajo a menos que usted esté absolutamente convencido y seguro de que es un plan temporal ¿no? que no va a opacar la universidad y también hay otra cosa que quiero decir ahí perdóname antes de que se me vaya y es que señor padre de familia señora madre de familia tenga en cuenta que no todos los hijos están hechos para ir a la universidad pero y por eso he mencionado muchas veces al Nova Community College porque si usted va a Nova Community College usted va a descubrir que hay muchísimas opciones de estudio que no son carreras profesionales y que le pueden garantizar un mejor ingreso a su hijo o a su hija le voy a poner un solo ejemplo electricidad si usted es un electricista certificado en Nova Community College usted puede ganar muy bien dinero o mecánica nosotros tenemos un montón de estudiantes interesados en estudiar mecánica en Nova Community College o si no pues pregúntele a su mecánico qué tan buen dinero gana y verá pero tiene que estar certificado certificado ¿por qué? pues porque así es como usted puede desarrollar el negocio ¿cierto? entonces la universidad no es el único camino pero el college sí el college sí va a marcar una diferencia muy grande entre lo que su hijo puede ser profesionalmente versus no entonces pues para ponerlo en el mismo ejemplo esa es la diferencia entre que su hijo sea empleado del taller o sea el dueño del taller esa es la diferencia ¿y de quién depende? de las oportunidades que tome que hay y que las tome definitivamente así es las oportunidades las tenemos aquí para ustedes así es sí Rodrigo me encanta que nosotros íbamos a hablar solamente 25 minutos íbamos a hablar 20 minutos y dijimos que no que iba a sobrar tiempo no te preocupes yo te voy a hacer algunas preguntas tú eres maga tú lo haces hablar a uno un montón no yo yo creo que tú tenías suficiente para hablar porque en esta oportunidad yo casi ni hablé sí así es es cierto es cierto muchas gracias por dejarnos porque yo me encadeno muchas gracias por dejarnos explicar los programas de verdad y pues obviamente después cuando ya esté cuando ya esté digamos el programa al aire nosotros compartiremos en nuestras redes el enlace porque nos sirve un montón de hecho no sé si pues de una vez que queda al aire porque tú eres de la casa prácticamente si nos puedes regalar el archivo archivo no el link sino el archivo para que lo podamos subir a nuestro canal de YouTube sería genial y lo colgamos en YouTube porque estas preguntas que tú has hecho son muy interesantes y te agradezco muchísimo la invitación y te agradezco muchísimo las preguntas que hiciste porque porque son realmente vitales y son las preguntas que muchos de los papás tienen son preguntas genuinas de una potencial usuaria que de hecho tú creo que tomaste uno o dos de nuestros programas entonces entonces es muy valioso para nosotros poder explicarlo a veces vuelvo y digo a veces el flyer no alcanza a comunicar uno quiere pero no alcanza a comunicar todo no y el flyer ni siquiera la página web te da toda la información que tú necesitas porque no respondes a las preguntas me encanta la herramienta que tienen ustedes en la página web donde está el icono de whatsapp porque las personas que entran pueden definitivamente a través de ella conectarse directamente con ustedes y ya ahí se abre un canal de comunicación mucho más eso que no hablamos de los servicios de rent relief no hablamos de los servicios de workforce development para padres pero vamos a tener que hacer un programa sobre todo con eso porque es tan importante sobre todo de rent relief conozco varias personas que están buscando un lugar donde rentar y que de repente para nadie es un secreto inmigrantes a veces no se consigue o no se busca la ayuda o la asesoría necesaria desde el principio Rodrigo entonces no sabes cómo construir un crédito y de repente te pagan en efectivo entonces no declaras todo y no tienes un récord que después más adelante te va a ayudar o sea una cantidad de cosas por desinformación todo eso te voy a pedir un favor Saso cuéntame cuéntame eres te verás casi vuelvo y digo de la casa tú eres como nuestra hermana menor siempre pero nuestra hermana pon la página web ahí siempre menor siempre menor entonces pon la página web allí y vete al cabezote arriba exacto ahí donde dice news and events ok news and events dale news por favor entonces dale click ahí a ese newsletter de marzo y abril dale en read more dale en read more y ahora dale en tips útiles por favor allá arriba hay un menú dale en tips útiles ahí abajo es el último enlace que hay ahí en la tabla de contenido ahí dice mira lo que dice ahí qué debo hacer si mi solicitud de alquiler es denegada debido a un informe de evaluación de inquilino entonces esto porque te los se los muestro a todos porque nosotros tenemos esta página web nosotros la remodelamos hace un año largo ya entonces los recursos que van a encontrar aquí tienen más o menos un año pero nosotros nosotros enviamos a través de correo electrónico y subimos a nuestra página web este boletín de noticias tiene nuestras noticias y adicionalmente tiene tips de salud sobre todo para el tema de cigarrillos y vapeo en jóvenes que si sigues bajando y lo vas a encontrar dale para abajo y verás ok dale para abajo dale para abajo mira ahí está lo del vapeo wow entonces el daño que está haciendo el vapeo entonces ahí siempre tenemos tip financiero y tenemos tip de salud y bienestar en todos los boletines entonces si tú te devuelves a news and events dale para arriba ahí hay una flecha en la parte inferior bueno si quieres hacerlo si también se puede exacto entonces si te devuelves a news exacto dale click ahí dale click a news y dale scroll hacia abajo ahí están todos los boletines todos absolutamente todos entonces usted le da click ahí y puede leer todos los recursos ahí hay recursos de lo que tú estás preguntando increíble ahí gracias gracias porque voy a compartir esto también increíble entonces exactamente entonces por eso te digo que uno a veces no alcanza a decir todo lo que tú siempre haces las preguntas que son y conoce que no estaba preparado quiero decirles que nada de esto está preparado todo sale al aire espontáneo entonces fíjate que ahí tenemos ese montón de recursos están en inglés y están en español para que las familias puedan ir navegar mirar leer y si tienen preguntas pues ahí está el icono de whatsapp y nos mandan un mensaje enviar un mensaje qué buena noticia y qué qué placer poder conversar contigo esta noche Rodrigo muchísimas gracias mira me presentaste Edu Futuro no solamente a mí sino a todas las personas que nos están viendo ahora y que nos van a ver después de una manera tan tan profusa en detalles que me encanta me encanta porque hay cosas que aun cuando tenemos años conociéndonos y conociéndonos de futuro y tú sabes que desde el principio a mí me encantó todo lo que ustedes hacen la visión la visión que tienen etcétera pero hoy me he enterado de cosas que que tienen tanto valor que yo digo wow yo por qué no vivía en el norte de Virginia me voy a mudar al norte de Virginia ahora sí ahora sí me voy a mudar aunque tengo mi esperamos entre el próximo el próximo ya ahorita está el prom es este viernes mañana es su prom bueno felicitaciones la graduación de un muchacho es lo mejor yo yo manejo redes sociales de futuro también a propósito tenemos Facebook tenemos Twitter tenemos Instagram tenemos TikTok tenemos YouTube y tenemos también LinkedIn entonces pues simplemente busquen Edu Futuro y ahí lo van a encontrar y si no también está en la página web están los enlaces en la parte de abajo de la página principal pero siempre cuando estamos en redes sociales siempre a lo primero que le damos like es a las grabaciones de los chicos no importa que estén grabando de maestría no importa que estén grabando de donde sea porque la educación es el camino señoras y señores la educación es el camino y eso es lo que realmente modifica el futuro de nuestras familias el futuro de nuestras familias inmigrantes ese sacrificio que han hecho las personas que decidieron inmigrar acá para que sus hijos tengan un mejor futuro se ve representado desde la educación definitivamente gracias gracias por así que felicitaciones tienes una nueva graduada en la casa increíble y dentro de poco una sale de la universidad y después la segunda y ahí vamos bueno muy bien futuro aquí también con beca o sin beca para saber el nivel de esfuerzo bueno la primera tiene la segunda todavía la estamos buscando bueno ya ya llegó tarde doña fanzina llegó tarde vea si ve lo que pasa ve casos de la vida radio porque creen que no estaba insistiendo tanto y que pasa cuando mucha llévala al campus llévala al campus que vamos a tener en ahorita terminando junio empezando junio allá los vemos allá voy a allá yo voy a estar fijo y la ventaja que tienen todos es que a mí sí es muy difícil digo muy fácil identificarme es muy difícil que yo me esconda por obvias razones entonces me van a identificar facilísimo en toda la multitud de jóvenes me van a ver a kilómetros entonces allá los espero los espero en el campus vamos a estar comunicando a través de whatsapp y de redes sociales y bueno los esperamos es una experiencia única el campus del año pasado salió muy 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 bonito y este año confiamos en que también así que bueno gracias por este espacio tú siempre de verdad siempre he cantado yo al principio me pongo nervioso pero después tú me das tranquilidad y calma para poder explicar lo que necesito explicar porque lo curioso de todo esto yo soy el coordinador de comunicaciones pero yo no soy el director de los programas la directora de programas es Victoria Mejía y ella por supuesto lo explica muchísimo mejor porque además ella es pedagoga tiene una maestría en pedagogía o sea ella realmente yo he aprendido un montón obviamente es trabajando trabajando con ella pero sí yo no soy pedagogo yo soy experto en marketing entonces pero bueno me encantó presentar a tu futuro es una organización la que quiero mucho y pues trabajo en ella y pues obviamente espero que ustedes puedan aprovechar los servicios y programas que tenemos porque la comunidad los necesita y es importante si usted conoce a alguien por favor cuéntenme cuéntenle una de las cosas que a veces sufrimos porque contamos todo lo malo pero lo bueno no eso es lo que hay que enfocarse así es hay que enfocarse en lo bueno que sigan creciendo gracias Fancy gracias Fancy gracias a todos para muchos muchachos y para el futuro de todos estos chicos así que gracias muchas gracias gracias por la invitación y pues bueno espero el video para subirlo al canal de YouTube no por supuesto ya te va seguro ha sido un placer Rodrigo Ferro gracias Fancy Alcalá de la Conexión nos seguimos encontrando en redes y el próximo jueves otra conversación aquí a esta misma hora a las 7 en la conexión en Facebook ok bye hasta pronto bye Rodrigo gracias gracias